Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide y la calle está llena. Se acabó. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide y la calle está llena. Oye, el meneí te evoluciona, el atorrante, pa' todas las nenas. Te metemos con todo, te metemos, pregúntame si jodemos. Te metemos con todo, 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 todo. Todos nos fuman todo, 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 todo. Te metemos con todo, 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 todo. La noche siempre es todo, la noche me explota. Las nuevas rotas tan tontre, 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 tontre. Las ton tontre, 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 tontre. Si las gatas bailan en la disco fabuloso. Si la gata baila en la puta fabuloso, como yo no dije ya tú sabes que es celoso. Si la gata baila en la puta fabuloso, mire mi muchacho que yo no soy licoroso. Si las gatas bailan en la disco fabuloso, ella ganguea con los poderosos. Le gusta la movida a los mafiosos, no se va fácil un culito prendidoso. Se van a estar porque tienen novio, la sentidiosa le tiene un huevo. Ola y el cierre dentro del otro, es un rival de mi muchacho. Yo soy María Coqueta. ¿Ven que está en la discoteca? María Coqueta. ¡Ay, papi! Nos fuimos hasta abajo, nos fuimos hasta abajo, nos fuimos hasta abajo. Mami, yo lo sabía, esta era una bellaca, pero escondía. Me gustó como me lo hacía, entré por las noches, por el día. Hoy no quiere saber el ex, ni que ningún bojo se le pegue. Yo te lo voy a hacer como es. Dime dónde quiera que le llegue. Yo sé que tú, hace tiempo te cuesta pa' mí. Mi hija, una foto, dime que es pa' mí, pero te quiero pa' mí. Si me esperas toda la soledad. Oh, mami, tu cuerpo me necesita. Y hacemos todas las cosas que tú quieres. De la manera que tú quieres. Acompáñame. 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 Que nuestros cuerpos se unan por primera vez. Amén. Bájarme. 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 El que conmigo ya repite Tiene imposible que me quite Como le fallaron estas puestas por descrita El que ya te encontré el acceso pero me dio el triple Y tú no conmigo todo el weekend Quédate a mi casa, el aire va a estar contigo Que yo no la sigo, el aire va a estar contigo Que sufrirán las cosas que hacemos cuando el mundo es vestido Quédate a mi casa, se mantenga escondido Es como el que amigos, ya nunca nos comimos Para que no devoramos y cada tiempo hay un camino La mamá siempre le digo que se cuidara Que no se comiera el cuento Que los hombres de hoy en día te envolven con las labias Y desaparecen de momento Pero yo sí yo lo paso, que le decía la amiga Que cuando cogiera calle iba a saber lo que pida Ahora la disco la falta en dos Y el DJ le pide demo Y se perdió al que ella quiera Y como está buena ahora es ella la del control Ahora la disco la falta en dos Y el DJ le pide demo Y se perdió al que ella quiera Y como está buena ahora es ella la del control Que buena vista tenés cuando me pones a cuatro patas Si se entera de eso mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me diga en garata Mira me sabes que ese franjito al dulce Una mina es delicata Este mismo es todo, gordo al garrote Mira a mí tu copita, pues no te matejo Si no chupo, tú quito matejo Me pregunto qué traerá puesto Aunque esa vez no lo merezco Tú me escribías que a veces te pichaba Y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste Le di like, no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste El mismo lo más bonito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero, quiero ir más sola El mismo lo más bonito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero, quiero ir más sola Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviéramos a pasar ¿Qué sería tu debilidad? Porque la noche, la noche fue A lo que yo no puedo explicar Estarás mirándolo sin parar Ya sino a mí, ya sino a ti Porque la noche, la noche fue Y lo que yo no puedo explicar Estarás mirándolo sin parar Encima de mí, encima de ti Pasa el tiempo En el parrofalto, mi vida, el amor Ah, la noche te anudaste A mi mente te anudaste Te estuve pensando estos días Me cuesta aceptar que ya no sos mía Ah, sin ti la noche, la noche te anudaste Ah, y mi cama está vacía Cómo es que sucedió, qué fue lo que pasó Con todo ese amor que para mí tenías Sin ti las noches son frías Y mi cama está vacía No fue fantasía Sentí que eras mía Lo que decía yo me lo creía Me apuré al decir que ya te conocía Un par de botellas Y terminaste mirándome a la luna A la una estrella Y llega lo que diga que ella es de mí Y si supieras to' lo que imagino Cuando el alcohol con el humo caminó Loco de quitarte el traje de Valentino Y hacer to' lo que dijimos Dale mami, espérate Y hagamos eso Pero no es eso como a nadie Porque era el detalle Tú solo fíjate Pasaste to' lo que dices Por mensaje No me pidas que le vale Un par de botellas Y terminaste mirándome a la luna A la una estrella Y llega lo que diga que No le pidas to' ver Porque puede ser que con el culo No te to' ver Lo sé Hoy yo ando Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no puede con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien Que me roba Porque no puede con mi pum pum Con mi pum pum Roca Pero no puede con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien Que me roba Porque no puede con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Le ando duro Le gustan en el culo Hace tiempo te estoy esperando No soy tú, pero yo aquí pasando No sé nena pa' lo que te rompCómo Tu paramilaje que me interesa el veloz Quiero ser una hora por aquí de pregó Por más que me tira en mi cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Quiero confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Por eso es que Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa No importa que se sepa mañana oye Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa Amar Esa vida está dura Mírala como se velea Me tiene loco y una huella Que algún flow baje Y tu figura Me gusta como te meleas Tu piquete y tu flow bailando de pago así Esto es pa' que baile Mueve la cintura y dale pa' el suelo Que quiero verte, moviéndote aquí Esto es pa' que baile Mueve la cintura, dale pa' el suelo Mañana amaneces encima de mí Mueve la cintura, cintura A tu nuevo sucio Mueve la cintura, cintura A tu nuevo sucio Si nada tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Mamare, mamare Mamare, mamare Mamare, mamare Mamare, mamare Mamare, mamare, mamare Cómo lo mueve esa muchachota Me echó todo el limbo porque se bota Y yo porque voy aquí con esta nota La mido y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el limbo y no se quita Yo estoy pa' el ritmo que la debilita Y yo porque voy aquí con esta nota La mido y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el limbo y no se quita Yo estoy pa' el ritmo que la debilita Y yo porque voy aquí con esta nota La mido y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el limbo y no se quita Lo corre, lo mueve esa muchachita Venga, re-dita Pégame el puri-puri Camarabatubi Cane, quítate ese dubi Du-du-du-du-du y se paró La palma pa' arriba El chistro pa' en lado Lo estoy bien pegado Y el chifre bajado Fue bien bella La palma pa' arriba El chistro pa' en lado La palma pa' arriba El puri-puri-muri La palma pa' arriba El chistro pa' en lado Lo estoy bien pegado Y el chifre bajado Me llamaron para decirte cómo se hace Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Si te con mentiras mentirosas mentirosas Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Si te con mentiras mentirosas mentirosas ¿Y sabes qué? Te quiero igual Mi amor Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con nuestra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con nuestra pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú me bailas así Como si estuvieras mal llamada Que rica te tienes que sentir Pero no viste hacer nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo No te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Ahí Ahí Perreo solo y da' moviendo ese culo 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 A mí me gusta como escena el caprín can, brín can, brín can, brín can, brín can. Escena el caprín can, brín can, brín can, brín can, brín can, brín can, brín can. Y cuantos de billetes sin prenda, hay que la pague cuando ella encienda, la juzga. Para fumar Y billetes de cien Con la vera Como se le da por la boca Y no se por la pena Carro prenda la gasta y un par de billes Carro prenda la tenda La tenda la tenda P-L-A-T-L-A y demás Carro prenda la tenda La tenda la tenda P-L-A y demás Por delante por detrás Por delante por detrás y demás Y demás Por delante por detrás Por delante por detrás y demás Por delante por detrás Por delante por detrás y demás Y demás Por delante por detrás Por delante por detrás y demás Y demás Esto sí que es Sangre nueva ¡Oíste! Latino Gangue Rau Sé que te va bien En elante que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por delante por detrás y demás Tu cielo no está gris, mami, dime con él ¿Qué pasa no la hora? Dime quién te devora Preguele el coro Y de cora Trae el sabor de tu boca Trae el sabor de tu boca Trae el sabor de tu boca Preguele el amor Sé que te va bien En elante que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien No sé por qué siento que nos haría muy bien volver a vernos El perfume me trae buenos recuerdos y me hace sentir lo que sentía en esos tiempos De la última vez que te vi, oh, usaron cosas malas en el medio Me gustaría contártelo sin algún momento, llegar a ser contento Camino soplado, soplado, por como si no fuera, toman que mi estilo se mantiene plado Parado, he conocido a la prisión, disfrazada de un amigo, así que te he preparado Sé que no es tu buena, mala, yo te vivo de la buena, no te quiero abrigado No te quiero abrigado Uy, yo te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente Eh, mami, tú, te viste tan fina y elegante, muy diferente Pero no sé la vez Dije que me quiere, pero soy tu girl que no puede vivir sin mi calor Confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí, que quieres que te dé todo mi amor Confiésalo Dije que a nadie más necesita, que si muere hoy por mi retucita Que soy más buena que el agua bendita, de todas las nenas la madurita Si tú te pegas, yo me pego y te besé Lo que hiciste yo no fue que te force Cuando soba rebotao cuando la conoce Me dice que no me reconoce Yo estaba bien volado contigo aterrizé Vista más que una voce Una boca vieja con las cosas Pero ella conmigo amanece Ella es metallica, no se replica Escucha reggaetón con ropa gótica Para estética, está bien rica Se lo tiramos y como quieras se pican Ella es metallica, no se replica Escucha reggaetón con ropa gótica Para estética, está bien rica No tiras, como quieras se pican Si tú te pegas yo me pego y te besé Lo que hiciste yo no fue que te force Cuando soba rebotao cuando la conoce Me dice que no me reconoce Estaba bien volado contigo aterrizé Vista más que una voce Una boca vieja con las cosas Pero ella conmigo amanece Ya yo ves, te ves Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres, bebé El que eres mi bebé De nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo soy de leche, yo soy pulgar Y cuando te lo pido, te lo pides Las papas de vino, la liga de mari Está bien cierta, yo te safari Si me ves tú lo fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dar el lombo Si por mí te lo pongo A septiembre hasta agosto Y a mis cinco jóvenes Lo que digan tu amiga Ya yo me interesa Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Que tú eres mi bebé De nosotros, ¿cómo hablar? Si no, no te vamos ver ¿Qué pasó, perro? ¿Me arrancó? Bebé, tú me conoces Sabes que nunca he sido de una sola mujer Busqué que corazón te lo destroce De la forma que me quieres No me puedes querer Yo te hablé claro, te lo había dicho Tu cuerpo para mí solo un capricho Y aunque sé que eres buena mujer No lo tomes a mal Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Si, si 1, 2, 3 Pongan el DJ Amores como no es que me hayan y pocos En el cielo caen estrellas sin oír deseos Es hoja de un arroz o hayas cosas de tontos A ti no me interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un corazón Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Aybone y Men No he No le toca No le toca No le toca Gracias.